Bueno chicos, estamos en Pixel Gun. Hoy vamos a hacer algunas misiones importantes porque... Bueno, porque sí, el caso. Ah sí, dejad muchísimos likes. Ahora diré a la gente por qué. Muy sencillo. En primer lugar, porque me queréis. Si no, no estaríais viendo mis vídeos. Y en segundo lugar, porque si llegamos a 200 likes, yo lanzo una tirada de aquí. Y cada 200 likes que pillen los vídeos míos que voy subiendo, lanzaré una tirada. Yo me fijaré todos los días a ver cuál ha llegado a 200 likes. Y si han llegado a 200 likes, dos vídeos, digo, hostia, dos tiradas o una en el siguiente vídeo. Así que dadle caña porque si no, esta arma no la vamos a conseguir nunca, chicos. Y la quiero traer al canal para ver si está chula, que yo nunca la he visto, ¿eh? Esa es mi reacción. Así que bueno, dicho esto, vamos a jugar con estas dos armas de aquí. ¿Qué dirá la gente? Enrique, qué chulas las tienes. Son una mierda, no las quiero. Pero vamos a jugarlas. A lo mejor no son una mierda, pero yo voy a probarlas. Pero vamos a probarlas porque hay una misión que dice que mate a 15 enemigos con disparos a la cabeza. Así que tenemos francotiradores para hacerlo. ¿Esto qué es, tío? Venga, vamos a... Ay, Dios mío. Venga, vamos a jugar. Vale, chicos. El caso es que me voy a enfadar antes de que comience el vídeo, seguramente. ¡Oh! ¡Uy! ¡Hostia! ¡Un niño mosca! ¡Dios mío! Hacía horas que no veía a uno. ¡Judy! Vale, tranquilos, chicos. Me ha dejado tiritando. O sea, estoy medio muerto. Vale, lo que decía. Me voy a enfadar antes de que comience... ¿Pero cómo dispara esto de mal? ¡Hostia, pero tío! Esto es un francotirador real, ¿eh? Es decir, aquí no hay ni magia, ni arma epicidad, ni nada. Esto es un francotirador real, real. Es decir, muy... Como muy de la vida real. Claro, lo que tú encuentras... Tío, chicos. Creo que voy a dar una fecha para hacer un vídeo insultando, ¿eh? O sea, literalmente tengo que insultar. O sea, tengo que meter insultos en mis vídeos. O sea, lo siento. O sea, debo intentarlo, ¿vale? Porque yo tengo muchas ganas de insultar, pero mucho, ¿vale? Palabras muy fuertes y insultos fuertes, normales y corrientes de toda la vida. Todo el mundo los conoce, no pasa nada. Pero no lo hago porque estoy... Como que mi canal nunca ha tenido insultos, por así decirlo. Entonces es como... ¿Sabes a lo que me refiero? No me atrevo, tío. No los digo. O sea, que no pasa nada, ¿eh? Los podría decir perfectamente. Pero es que... No sé. Como ya llevo muchos años... Ah, ahí estamos. Como ya llevo muchos años... Bueno, pues... Grabando, sin parar todos los días. Pues, no sé. No digo insultos, tío. Entonces, yo creo que debería, ¿no, chicos? Es decir... No sé si a vosotros os gustaría. Vale, de momento, esto mata bastante bien. Es decir, joder, no está mal. Pero claro, chicos. No está mal es una cosa. Pero, tío, ¿quién está lanzando cosas a través de las paredes? Mira, un vuestro padre. Bueno, el caso... Que... Eh, tío. Voy a hacer un pequeño corte. Pues eso, chicos. Que debería desahogarme, macho. Que llevo muchísimos años grabando sin insultar a nadie. Y esta gente se lo merece a pulso. Muchísima gente que juega aquí en este videojuego se lo merece a pulso un montón. No en plan de verdad, sino en plan de broma, por supuesto, juez. No lo digo de verdad. Oye, chicos. Una pregunta tengo para vosotros. ¿Esta arma mata prácticamente de un solo golpe? Lo digo porque estoy bastante flipando. O sea, es decir... La gente dirá, no, Enrique, no creo. Si es un arma legendaria y encima es muy mala, ¿no? Es antigua. Pues esta arma legendaria, mala, antigua que tú dices... Acabo de disparar dos veces y mata literalmente de un tiro, ¿eh? O sea, no sé si sois conscientes de lo que estáis viendo en pantalla. Pero yo lo estoy viendo. Y esta arma me mata de un tiro. O sea, no sé si es un fake. O sea, es decir, igual ha sido sin querer, ¿no, chicos? Estos dos disparos que he metido, pero vi... A ver, vamos a comprobarlo. No. De lejos no. De lejos me lo puedo cargar, pero de dos. Madre mía. De lejos me lo puedo... O sea, gente, yo creo que quieren jugar al Spiderman y no saben cómo jugarlo, tío. Coño, pues compras... Bueno, claro, no se puede, ¿no? O sea, de la Play 5, ¿no? Bueno, depende. Si la tienes pues te la compras. Bueno, lo que decía... Toma. Madre mía. Vale, ahora vamos a probar la otra arma, chicos. Porque recordad que tenemos dos francotiradores. Oye, pues... Esta arma me ha parecido normal y corriente. O sea, es decir... Gracias por romperme las ventanas, niño. No está nada mal. Es decir, bueno, dispara rapidito. Yo mato gente con él. Seguro... Mira, os voy a decir una cosa. Seguro que me gusta más que la otra arma. Porque la otra arma, la de un tiro... Yo sé, chicos, que es muy famosa. Todo el mundo sabe cuál es perfectamente. Era el arma que todo el mundo utilizaba hace 52 años. Pero yo recuerdo que esa arma era famosa. Lo sé. Pero, chicos... Esa arma en 2024... Vamos a probarla. Atentos todos. Atentos todos porque puede ser una cosa bastante risueña. Atentos. La gente dice... Enrique, esta arma estaba muy bien. Puede ser. Sí, mira. Eso ha estado bien. Bien. Pero mira cuánto tarda... Hostia, un momento. ¿Ya no carga lento? Pero, de momento, igual. Yo la tenía un poco... Como... Fuera de mi cabeza. A ver. Vale. Esto lo he fallado. Claro. O sea... El caso es que dispara lento. ¿Vale? Disparas una bala, carga. Disparas una bala, carga. Pero... Muy bien, niño. Felicidades. Pero, cuando carga lento es cuando tú tienes que cargar la munición, ¿no? Hostia, si no veo nada, no puedo jugar, evidentemente. O sea, a ver cuándo tarda en cargar. A ver. Claro, aquí es cuando tarda como un ultimátum, básicamente, ¿no, chicos? No lo sé. No me gustan a mí las armas de este estilo, chicos. Tienes que ser muy bueno para poder matar con algo así. Porque si fallas un tiro, la cagas. Son dos tiros, tío. Si fuera uno... Hostia, que por cierto, eso es un poco fake, chicos. Toma. En la cabeza. ¿Te ha gustado? Pregunto. Si no te ha gustado, me lo dices. No pasa nada. Te lo regalo. Chicos, una cosa. Y esto es importante. Nah, esta arma no... Para mí no... No tiene sentido. Es demasiado lenta, tío. ¿Sabéis lo que pasa, chicos? Que esta arma engaña muchísimo. ¿Sabéis por qué? Porque se llama un tiro. Y no mata de un tiro. Y eso es muy jodido. O sea, mata de un tiro a la cabeza. Eso me lo puedo llegar a creer, la verdad. O sea, que mata de un tiro a la cabeza, como lo estáis viendo en pantalla, eso sí que me lo creo 100%. De hecho, creo que... ¿En serio, tío? Sí, sí, en serio, en serio. Sí, es en serio, en serio. O sea, completamente en serio. Y no pasa nada porque yo también tengo torreta. Mira, y de hecho la pongo. Pero, joder. Claro, o sea, es un tiro en la cabeza. O sea, el arma se llama un tiro, pero no quiere decir que mate de un tiro en todos los sitios. Claro, es que yo creo que no hay ningún arma que mate de un tiro en todos los sitios, ¿eh, chicos? Dios mío. Luego tenemos que jugar al modo carrera armamentística. A ver si vienen los spoilers. Me cago en su... En toda su estampa. Bueno, pues nada. Tenemos que lanzar esto aquí. O sea, tenemos que jugar, chicos, aquí. Y hacer la misión aquí. Los disparos en la cabeza. Vale. ¿De qué estábamos hablando? ¡Ay! Un niño. Allí. Toma. Vale, así. Estábamos hablando, chicos, de que esta arma sí que mata de un tiro. Pero en la cabeza, claro. Es que en la cabeza no es tan fácil dar. A vosotros os mola esta arma, chicos. A mí no me gusta. Ya es que estamos... A ver, mira. Os voy a decir la verdad, ¿vale, chicos? A mí esta arma no me gusta. Porque la gente lo utilizaba mucho en su momento para joder a la gente. Dispara muy lento. ¿Vale? Dispara muy lento. Supongo que a la gente le gustaba porque era hacía dos catespan. ¿No, chicos? Me lo he inventado yo. Pero igual no me lo he inventado. Igual es así. Tarda mucho en cargar. Aunque está guay cuando carga. La animación de cargar sí que me ha gustado, ¿veis? La animación de cargar está guay porque es como muy bestia. Es como... ¿Qué coño haces? Me gusta eso. Es muy exagerado. Pero tarda mucho en disparar cada balita. Mira, gana dos partidas. Eso me ha gustado. Misión completada. El caso es que tarda un montón en disparar la balita. Pero está bien. Pero ¿sabéis por qué no me gusta esta arma, chicos? Porque estamos en 2024. Y mientras la gente pueda utilizar esta, ¿vale? Hay un momento en el juego en el que tenemos esto. En el que tenemos esto. En el que tenemos Eva. En el que tenemos cosas tan bonitas como esta. Tenemos un arma que atraviesa las paredes. Literalmente. Que eso es una... Nadie habla de eso ya. Pero tío, vamos a comentarlo. Tenemos armas de anime. Y además literalmente el anime. Esta arma es de un anime, ¿eh? Que me acuerdo yo que... Creo que es de un niño... ¿Cómo será? Que tiene en la cara una cosa como roja, ¿no, chicos? Una cosa, una mancha. ¿Qué serie era esa? Que la tengo que ver todavía yo. Que la tengo guardada incluso para ver. ¿Veis? O sea, cómo vamos... Mira, mira, mira. Qué guapo está, tío. O sea, ¿cómo vamos a gustarnos esa arma? Es que, tío, es que es para enfadarse, ¿eh? O sea, pues no, chicos. No me gusta, lo siento. No pasa nada, ¿eh? Mira, admito que es un arma, pues... Que en su momento era muy épica, por supuesto. Pero no me gusta a mí, tío. O sea, no puede gustarme. Sin más. Cómo mola cómo carga el arma, tío. Mira cómo carga. Madre mía. Y se quedan tan anchos, ¿eh? Los que han creado el juego, ¿eh? En su casa, tranquilamente. Viendo una serie de Netflix, por ejemplo. O comiendo. Ellos crean esta arma y dicen... Bueno, va, ¿pedimos una pieza? O sea, y se quedan tan anchos. Que guay sería crear videojuegos, ¿eh, chicos? Me gustaría mucho trabajar con esta gente. Yo, claro, no sé crear videojuegos. Entonces, no puedo. Claro, evidentemente, ni tampoco me aceptarían. Entonces, bueno. F. Pero, bueno, algún día, igual cuando me muera y me reencarne... Pues igual me reencarne a alguien que crea videojuegos. Pero qué guay, ¿eh, chicos? Pueden crear videojuegos. Mira, 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 mira. Joder. A ver, yo sé hacer videojuegos. O sea, otra cosa es que sepa hacer videojuegos como este. Eso ni de coña. Pero hacer un típico videojuego con el maker ese de los videojuegos que se puede crear. Hoy en día con la mierda esa, ¿cómo se llama? Con el epic. Eso se puede perfectamente. Lo que pasa es que tardas como 52 años en hacer una mierda. Y luego tienes que estar así toda la vida. O sea, es muy complicado. Pero saber se puede hacer. Lo que no se puede hacer son cosas como esta. Esto no significa una habilidad que dices tú, me caigo. Pero, bueno. El caso. Vamos a ir dejando el video. Vamos a ir mirando, chicos, las misiones que he completado. Porque yo estoy haciendo esto para las misiones del pase de batalla. Muy importantes. Mira, una de ellas sería esta. La del rompehuevos. Usted, muy bien. Luego tenemos estas dos que acabo de crear. Porque tengo que hacer los desafíos diarios. Son muy importantes. Yo no quiero quedarme sin los 250 gemas. Eso es así. Así que poquito a poquito vamos a ir completando. Igual me quedo corto. Espero que no. Pero bueno, va. Vamos a pillar la cajita, chicos. Que es el farmeo. Y ya tendríamos el video de hoy completado. Luego haremos un video de carrera armamentística. Joder. Ah, y hoy subo tres videos, por cierto. ¿No lo he dicho antes? ¡Ey! ¡50 llave! ¡Hostia! Chicos, atentos todos. Hay que darle like al video. Ahora sí que sí. ¿Por qué? Os lo voy a explicar. Yo ahora le doy una cajita aquí. A ver si tengo suerte. Igual me quedo en la mierda. Pero... Bueno, no está mal. No está mal. Yo prefiero el francotirador porque me faltan solo 25 piezas. Pero bueno, no está mal para empezar. Siguiente cajita. O sea, ¿vosotros pensáis que me van a dar el francotirador hoy? Hombre, hoy me lo van a dar. Pero no sé si ahora. Bueno, otras 25. ¡Bien! ¡Bien! O sea, de momento vamos bien. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hago, chicos? Mañana review, ¿eh? Como me toque un arma... Bueno, y aunque no me toque. Mañana review. Mira, vamos a hacer una cosa. Hoy este video. Después, carrera armamentística. Mira, no me ha tocado. Mañana review. Ah, y hoy tengo que subir tres videos. Porque uno es a las tantas de la madrugada. Lo subiré. Y en México o en Latinoamérica lo tendréis por de noche. O por la tarde, creo. Así que, chicos. Vamos a ir dejando el video. Mañana conseguiré el arma y la subiremos al canal. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!